El gerente general de la encuestadora CPI, Manuel Saavedra, responsabilizó a Alejandro Toledo de manipular cifras de último sondeo de opinión. Argumentó que resultados publicados en el diario El Correo y RPP son los auténticos, pues los que aparecen en el diario 16 fueron recogidos de la consultora Hispanic, empresa de propiedad del candidato de Perú Posible, cuyos objetivos son reflejar las potencialidades de los aspirantes presidenciales y no la intención de voto de los electores. Tenemos la entrevista telefónica hecha por nuestra compañera Perla Villanueva. ¿Cómo está, señor Saavedra? Sí, Perla Villanueva de Canal N lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Si la llamada era por este tema de los cuestionamientos del APRA respecto a esta última encuesta de CPI, estos dos resultados que aparentemente según la denuncia son diferentes, nosotros queríamos saber, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes y a qué se debe esta supuesta diferencia en los resultados que se publican en dos medios de comunicación distintos? Ya, déjeme explicarle lo siguiente. Yo acá tengo que denunciar públicamente una manipulación por parte del candidato Alejandro Tolero de los resultados de una encuesta que es estrictamente privada para la consultora que está manejando su campaña en este momento. Esta encuesta es reservada y es una encuesta que no admite comparación con los resultados de nuestra encuesta porque es una metodología completamente diferente a la nuestra. Nosotros venimos haciendo una encuesta mensual desde hace varios meses atrás sobre las comisiones presidenciales utilizando una misma metodología, nuestra metodología que está aprobada acá en él. Y esos son los resultados que nosotros hemos publicado el día miércoles de esta semana. Y esta encuesta, que no está siendo publicada por nosotros, sino está siendo difundida por instrucciones del propio candidato Tolero, es una encuesta, como le voy a repetir, que ha sido realizada para su consultora y que por presión del candidato Tolero está siendo difundida acá en el país. Primero se ha enviado afuera y de afuera se ha remitido para acá al país. Entonces es una manipulación evidente con la idea de confundir electorado. De repente preocupado por esa disminución que se ha dado en las últimas encuestas de dos puntos en su interacción de voto presidencial que tiene. Y esa es la explicación. Son dos encuestas completamente diferentes, dos encuestas que obedecen a metodologías diferentes, y la encuesta esta privada que no tiene ninguna autorización el candidato Tolero ni su consultora de utilizar esta información porque saben ellos que es una metodología completamente diferente y que no puede ser comparada con la metodología que nosotros hemos utilizado para nuestra encuesta mensual. Permítame hacer una consulta. ¿Quiere decir entonces que estos resultados o esta encuesta que ha sido enviada para este grupo Hispanic en los Estados Unidos no viene de ustedes? La encuesta ha sido realizada por nosotros en carácter confidencial para esta consultora americana utilizando una metodología diferente a la metodología que nosotros utilizamos acá para nuestra encuesta. En nuestra encuesta nosotros utilizamos la tarjeta con el nombre del candidato y el nombre del partido y es el encuestado el que una vez que ha analizado esta tarjeta menciona por cuál de los candidatos va a votar o si va a votar en blanco. En la encuesta que se ha realizado para esta consultora se ha utilizado una cédula de votación. Y una cédula de votación simulada con conocimiento de la consultora y en concordancia con la consultora porque todavía en el momento que nos ha aplicado la encuesta no había cédula oficial por parte de la ONG. Y por otro lado, en esta cédula de votación no solamente se hace votar a quienes ya han definido su voto, sino también a los indecisos. En consecuencia no hay forma de poder comparar los resultados de esta encuesta con los nuestros porque este es un método que utiliza esta compañía consultora para evaluar no lo que significa la votación actual, sino lo que es el potencial de votación que tiene cada uno de los candidatos. ¿Quiere decir entonces que usted responsabiliza al señor Toledo por la utilización? Ciertamente lo responsabiliza porque él es el que ha dado la instrucción, se ha dado la orden para que esta encuesta se reproduzca afuera y se retome de afuera para acá al país. Y estando prohibido totalmente porque es una encuesta estrictamente confidencial y una encuesta que da más allá. Técnicamente no puede ser comparada dos metodologías como resultados valios. Nuestra encuesta que hemos publicado en el diario Correo el día miércoles y que ha sido publicada en RPP, esa es la encuesta oficial de CPI. Un favor, por favor, si me podría un poco dar detalles, ¿esta consultora o esta empresa Hispanic a qué se dedica? Bueno, tengo entendido que es la empresa que está en este momento manejando la campaña del señor Toledo. Bien, señor. Para tratar de confundir al electorado, quizás preocupado por esa baja de algunos puntos que ha tenido en la intención de voto en las últimas encuestas, no solamente en nuestras, sino también en las encuestas de apoyo. Sí, publicado. ¿Esto va a significar que ustedes cambien el contrato, no sé, que tienen con el candidato Toledo? Totalmente, totalmente. Acabamos de entregar el estudio y frente a este problema ya hemos decidido no continuar con el trabajo con la candidatura con la buena empresa, en este caso, que está manejando como consultora la campaña del señor Toledo. Bien, hay una evidente manipulación con la finalidad de confundir al electorado. Se están utilizando resultados, finalmente se está como conclusión, se están utilizando resultados de un estudio que no puede ser comparado, porque son dos metodologías diferentes, y con el agravante de que es una encuesta confidencial, que para haber sido publicada debería haber contado con nuestro visto bueno, con nuestra aprobación. Lo último. ¿Ustedes sabían al momento de hacer el contrato con esta consultora, que era de Alejandro Toledo? Nosotros sabíamos, teníamos referencias, teníamos referencias y ya a lo largo del desarrollo del trabajo sí hemos tomado conocimiento que estaban, que estaban. Pero fíjese usted, si usted compara los resultados, los resultados, tanto de la encuesta que hemos publicado nosotros oficialmente, como esta encuesta que se está difundiendo de manera subleticia, los resultados llegan a la misma conclusión. Llegan a la conclusión de que hay un primer candidato, que es el señor Alejandro Toledo, que está en primer lugar, con el mismo porcentaje de intención de voto, sobre voto valiamente emitido en ambas encuestas, y la diferencia solamente está en el segundo lugar. En el segundo lugar, pero aún con un empate estadístico, como también lo dice nuestra encuesta, que hay un segundo lugar, que está empatado estadísticamente entre el señor Castañeda y la candidata Keiko Sofía. Y lo mismo dice la encuesta que ha sido publicada por ellos. Dice que hay un empate en segundo lugar, pero la diferencia está que la encuesta nuestra ligeramente está por encima de Castañeda-Nocio, y en la encuesta de que se ha hecho para ellos está ligeramente por encima Keiko Sofía, perdón, Keiko Sofía, Fili Mori, porque hay una incidencia importante y una variación importante en lo que es el manejo de la cédula de votación. En la cédula de votación usted sabe que ya no está el nombre del candidato, está el nombre del partido político, está el símbolo del partido político y está la foto de la candidata. Entonces todo indicaría como consecuencia de eso, es que el símbolo del partido de Keiko y la foto de Keiko son mucho más fáciles de recordar por parte del electorado al momento de marcar la cédula de votación. Y en consecuencia, favor especial que le están haciendo al señor Castañeda, a la candidatura del señor Castañeda, y a la candidatura del señor Humala, porque en esta encuesta privada que se ha hecho son los dos candidatos que bajan un poco en su intención de voto, lo cual significa que su símbolo tienen que reforzarlo y tienen que trabajarlo más para que sea más conocido y más divulgado a nivel del electorado. Bien, señor Saavedra, creo que te ha quedado todo claro. Muchas gracias por atendernos. Hablamos cualquier cosa. Hasta luego.